Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo Brackets Amor, ¿cómo están? Bienvenidos de amor Yo me he dado cuenta amor Y a ti te gusta verme cocinar, ¿cierto? Y fue quirky Listo amor, voy directo al canal Amor, ¿sabes cómo soy yo? Al canal de anujo Amor, hoy vamos a hacer una receta Amor, pero mira, o sea, yo siento que yo fui fit Y yo te estoy haciendo un poquito de click Veis aquí, te lo digo yo una vez Amor, porque hoy vamos a hacer un desayuno De esos que siempre salen como el amor En las series de Disney Y todo producto de Estados Unidos Amor, amor Listo Mostajita, ¿qué estaba diciendo? ¿Pero ahora qué? ¿La pareamiento es mil cada? Amor, como de los desayunos que tú ves en las series Amor, que siempre llega el chico como Amor, que hay una mesa así, un desayuno Pero una cosa, amor, si yo en esta mesa es sucia Amor, está sucia Amor, como que el chico llega, ¿no? Y el chico, hay un desayuno así enorme Amor, pancakes, huevos, tocino Tostadas, jugo de naranja, café, hash brown, amor, todo Y el chico dice Oh, mamá, te cuento el autobús escolar Solo me tomaré un jugo de naranja y una tostada Hasta luego Y la mamá, adiós, hijo, te amo mucho De esos, amor Bueno, así que vamos a empezar con ese desayuno Porque yo le voy a decir desayuno de serie de Disney Como para que no sea tan clickbait Pero es un poquito clickbait Bueno, amor, no me entiendes Igual disfruta hasta check Te amo Empecemos, amor Amor, no sé con qué empezar Mira, el menú de hoy, ¿cuál va a ser? Y obviamente yo me lo voy a comer, amor Yo, mira, yo hoy no desayuné Yo solo he comido una vez ¿Por qué? Porque voy a hacer mucha comida Amor, ¿cuál es el menú de hoy? Te cuento El menú de hoy va a ser pancakes Vamos a hacer huevitos Dos huevitos fritos, amor Vamos a hacer tocino Amor, yo no soy muy fan del tocino Se me hace una cosa muy grasienta Se me hace una cosa cero saludable O sea, yo como tocino Yo siento como mis arterias se van tapando Pero lo vamos a hacer porque Es mal video, ¿no? Y luego vamos a hacer tostaditas Claro que sí Y vamos a hacer cafecito y jugo Amor, ya siento indigestión y diarrea Te lo digo, mi amor Listo, amor, empecemos Tú ya sabes cómo es la mecánica aquí, amor Siempre hay que empezar Con lo que más se demora Así entonces Que en este caso siento yo Son los pancakes, amor ¿Cierto? Amor, yo tengo miedo, amor La preparación de la mía Así que vamos a empezar, amor Amor, mira Yo compré estos pancakes, amor Estos son como pancakes saludables Estos son sabor vainilla Ah, a base de avena No está saludable, amor Ay, si solo agregué agua Pero para 12 pancakes tampoco Dos pancakes me parecen bien Cuatro scoops Y acá trae el scoop Ay, trae el scoop El scoop Pitado Ah Cuatro scoops Tres de agua leche Yo los quedo con leche Obviamente de almendras, mis chicos Me ves este cuerpazo, mi reina ¿Tiene tu huevo? Porque yo hacía uno que me necesitaba huevo ¿No? Listo, amor Acabamos esto Una vez dorado Voltealo Ah, ya No, yo sé hacer panque Está poco tan bruta Vamos a empezar Yo te voy a decir algo Necesitas un buen engrasador de sartén Porque si tú no engrasas la sartén El panque se te pega Es un reglo universal Eso uno lo aprende en el vientre de la madre Te calmas Vamos a empezar haciendo nuestros pancakes Estos pancakes no necesitan huevo Porque te lo dije Son saludables No estoy diciendo que el huevo no se hace Lo de alemón Unos huevitos Te digo Buena fuente de proteína No puedo abrir esto por mis uñas Listo Vamos a hacer dos pancakes, amor Porque tampoco, amor Tampoco Amor, mira Trae la escupera Amor, esto es un scoop Scoop Entonces voy uno Claro que sí Voy uno Entonces el como seco Ok Espero que estén ricos Dos Por dos scoops Amor, siento que cuatro es mucho Pero ¿por qué tanto? Tres Este salió perfecto Eso es mucho Yo te estoy diciendo Eso es mucho Son como pancakes Para toda la familia Ok Y cuatro scoops Listo, cuatro scoops Y luego Perfecto Perfecto Estoy escupiendo tanto Perdónenme Yo no sé qué me pasa a mí, amor Yo la escupiera De aquí para allá De allá para acá Dale para adelante Y tres de leche Amor, yo no puedo Coner la leche de vaca Si tú puedes Se chimpa por ti Pero yo no Y digo, amor Amor, esta es leche del justo Y bueno, la amodema Amor, sabe a agua Porque no tiene azúcar Pero pues, amor Igual es O sea, como que amor Es chévere, o sea, como que me agrada No me molesta Listo, amor Un scoop Dios mío, son tres Dos scoops Listo, amor Y tres scoops Y ya Tengo miedo Eso se ve como Amor, es que te quiero mostrar Hoy no tengo a nadie Que me ayude con la cámara Amor, ¿tú ves? No quiero que se regue Pero tú ves Ay, sí se ve Entonces ahora ¿Qué hay que hacer? Revolver, mis niñas Revolver Primero necesitamos hacer La mezcla para pancakes A fina A de oros Y voy a revolver, amor Yo no quiero que se me dañe El teflón de mí De mí este Esto es una mala idea Oye, mami Amor, esto huele increíble ¿Para qué tengo que no? Sí, sí Amor, siento que lo estoy haciendo bien ¿Cierto? Sí Amor, mira, amor Mira, esa mezcla se ve chévere Mírala, amor Amor, yo te voy a decir una cosa Lávate bien tus manos Antes de empezar Eso sí, amor Eso es regla de oro Lávate esas manos What's your head, bitch Listo, eso Amor, listo Voy bien, voy bien Claro que sí Siento que este era el artefato Que yo necesitaba Claro que no Me voy a tocar Como dañar el teflón un poquito ¿Será que no tengo nada de madera? No La clave de la batuqueada es esto Amor Mira este manejo Mira este manejo de la muñeca Amor, esto huele Qué buen olor Gran producto Amor, igual yo acá solo preparo bebidas No creo que nada se pegue Mira que ya Uno como sabe A ver si aquí dice Amor, no dice Pero amor, yo supongo que ya Porque mira que yo ya no veo tanto grumo ¿Qué yo, amor? Yo siento que ya hasta mi mezcla Te la va a mostrar, mi amor ¿La ves? Muy espectacular ¿Cuál es el paso siguiente? Te preguntarás tú, amor Llegó el momento de preparar esos pancakes Me van a hacer dos pancakes Según lo que dice ¿Qué necesitas, baby? Una sartén Y necesitas engrasarla, amor Entonces para eso yo tengo este aceite de oliva En spray Tú sabes cómo la tengo No lo llamas, amor Tú ponle cosas porque esa es la técnica Que tú necesitas para hacer pancakes Y esto sí te lo digo Toma nota, mi amor Aprende esta maestra Lo voy a hacer aquí Claro que sí Amor, esa no es mi sartén favorita Te lo digo Yo no sé, amor Es que no hay nada Como el teflón, ¿me entiendes? Listo, amor Entonces voy a, voy a La tía Chofi le gusta el fuego lento, amor El fuego, el fuego así, amor Tranquilito Porque el fuego alto quema las cosas Porque yo tengo nervios Que se pone a hacer primero el tocino O los huevos Yo siento nervios ¿Será que hago? Es que el tocino, amor Es muy disgusting Exacto, amor Porque acá donde yo me pongo nerviosa Porque todo se tiene que hacer al mismo tiempo Todo se tiene que hacer al mismo tiempo ¿Tú me entiendes? Todo, amor Todo Así que voy a sacar el tocino No entiendo por qué El tocino trae tantos ingredientes Sulfitos Frutos secos Lactosa ¿Por qué? ¿Eso no tiene sentido? Listo, amor Necesito Amor, estoy entrando en pánico Huevos Huevos Ahí están los huevos Necesito pan Listo, amor Voy a engrasar Me fui Me fui a pancake Ay, no Le hice mucho Le hice mucho Le hice mucho Doctora Mar Yo sé que tú dijiste que solo dos Listo, amor Amor, ahí voy ¿O será que me va a salir solo un pancake muy grande? Ya, el queen Amor, tú estás viendo, amor Mira, amor Siento que esto no está bien Lo veo muy grumoso Solo veo, amor, me va a salir Amor, me va a salir Es un pancake solamente Oh, no Voy a tampoco, amor Voy a hacer dos Voy a hacer dos Porque tampoco con mis reinas Listo, amor Siguiente paso Amor, tú vas a poner a hacer ese tocino El tocino suelta grasa Entonces no lo vamos a engrasar Lo que te digo No soy fan Fan no soy Otro sartén Listo, amor Abre el tocino Amor, y mira Aquí en Estados Unidos Hay muchos restaurantes Donde venden este tipo de desayuno Amor ¿Nunca has ido al Lighthop? Ay, ¿Dónde están las tijeras? Si fue puerca Yo lo voy a abrir con un cuchillo Claro que sí Esas no son penas A esta mujer de nada le queda grande Soy una mujer guerrera Soy una mujer independiente No necesito de nadie Listo, listo Eso, eso Amor, este tocino No se ve tan gracioso ¿O qué es lo que hace? Que el tocino Ay, amor, míralo ¡Ah! Está poniendo muchas cosas a la vez Mira cómo va tu pancake Eso todavía no está Listo, amor Prendes la otra sartén Acá pendiente, amor Porque acá es donde se decide todo Vamos a poner nuestras buenas tiras de tocino Amor, mira, yo Mi mayor miedo Tú ya sabes, amor Desperdiciar comida No me agrada Lo voy a poner sin aceite Porque es que el tocino Ya es bien grasoso Asqueroso Mentirismo Bendecida por los alimentos No debo ser desagradecida, amor Lo que te digo El tocino no es muy saludable Porque digamos Siento, yo Siento, yo ¿O no? Porque igual es carnecita Le digo más Bueno, digamos que Bueno, ya me caí Ya pusimos nuestras tiras de tocino Amor, yo te las mostré Míralas Está súper cute Mi pancake, ¿cómo va? ¿Cómo se siente? Amor, mi pancake, va Siento que va bien ¡Ay! Amor, ya está Amor, ya está por un lado Yo no lo puedo creer Pero ¿por qué? Amor, se está haciendo el tocino Se está haciendo el tocino No, no Esas no son penas No son penas para mí Esto no me hace rendirme Amor, mi tocino ya se está haciendo ¿Y ahora qué hago? Amor, voy preparando el café No, no, no Te cocinas, es un desastre No voy a poner la tapa Porque yo no quiero que me manche mis paredes ¿Soy gran amada de casa? Claro que sí Esta es la primera vez Que estoy comiendo estos pancakes Son pancakes saludables Los veo un poco secos Me preocupas, te digo Me preocupas Porque cuando tú comes saludables No puedes andar comiendo No lo que siempre comías No está bien No está La gracia es que tocas un cambio ¿Me entiendes? El café, el café Muy cuica Amor, voy a hacer Amor, si no sabes que pagar un café Ya te vi muy mal, baby Eso amor Boom Leche Ya me di pulir Estoy nerviosita En otra En otra En otra No es la de los pancakes Son diferentes Mírame, o sea Con tres fogones prendidos Quien me creo Gordon Ramsay Esto que si no se está haciendo Yo te quería un bonito Pues para tomarnos una punto Y eso amor Amor Eso como Ricky No me quedes amor Listo amor Sale mi primer panqueque Sale mi primer panqueque Se rompió Pero nada Nada mis niños Seguimos adelante Siempre con la mente En el juego linces Siguiente panqueque Amor Amor Huele a tocino Huele a tocino Eso no te negres No te negres Amor El siguiente panqueque Tú lo estás viendo Amor Siento que no lo ves Listo No importa amor Claro que sí Amor Mira Amor Entonces no está botando Su propia grasa Me encanta Amor No entiendo por qué El tocino tiene tantos ingredientes No se supone que solo Debería decir tocino Pues amor Es como cuando tú compras una carne Amor Solo es carne Y ya no Algo me huele mal ahí Amor Mi otro panqueque Burla No mis niñas No Si les digo No pasa nada No pasa nada Amor ¿Sabes a qué sabe eso? A mi vine Claro que sí Mi tocino ¿Cómo va? Lo veo bien Lo veo bien Lo veo grasiento Lo veo poco No Se cayó agua El tocino Ay Ay no eso Ay Míralo Se está haciendo Y yo como sé que el tocino Ya está El tocino es como una chicha Porque nunca había hecho tocino Siento que es un tocino Que sabe a dónde viene Y para dónde va Amor Si va bien No tengo nada A que temerle Y él vino Entonces de pánico ¿Cómo te podías dar cuenta? Mi amor Está increíble Amor Si se viene a cocinar Increíble Lo que llegó Que nos dice Y solo por un beso Amor Podemos ir sirviendo El juguito de naranja Amor Yo no lo voy a exprimir Tenía muchas esperanzas De mi amor Tampoco amor La tampoco exprimiendo Y la naranja Amor Amor Te digo que yo Hace mil años No tomo jugo de naranja No hace parte De mi guilleta No es Pero lo disfruto bastante ¿Sabes mi amor? Así que estoy feliz De haber hecho este desayuno Me estoy dando garras Amor Todo lo que la doctora Amar me dijo Que no comiera Lo estoy haciendo Amor Es que tú Vas a ver cómo va a quedar Este desayuno Yo sé que en este momento Tú dices Pero mi Sophie Mi Sophie ¿Qué estás haciendo? Pero amor Tú ya te vas a dar cuenta Este pan que se me va a quedar bien ¡Hala! Si me quemo No importa More tocino Como de mi tocino More increíble Siento que hoy está el momento De echar los huevos Me tienen que quedar bien Tampoco No puedo romper la yema Amor Tampoco Eso no puede ser así ¿No será que? No Voy a engrasar la sartén Con el tocino Voy a ser una chica fit Y voy a engrasar la sartén Con el tocino Siento que no quería una chica fit Moríamos a hacer dos huevitos fritos Esto siempre me falla Eso Ay no Ya la cagué No 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 ¿Por qué? No a mí salí No 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 Ese huevo fue un fracaso Pero el segundo Vas a ver tú el segundo Mi amor Vas a ver tú el segundo ¡Bum! Claro que sí ¡Bum! ¡Ah! More se me quedó perfecto Claro que sí Me venga Eso cómo vamos Cómo vamos More es que este pan que ¿Por qué te pasó eso baby? ¿Por qué? No amor Tú ya vas a ver este desayuno O sea tú vas a decir Quiero Quiero que Ya chove un emprendimiento Y ponga su desayunadero Yo amo mucho el desayuno Siento que es una comida Muy espectacular Uy Dios mío Qué espectáculo Hace mucho no he probado eso Amor mi pancake ¿Cómo va? Se me quemó de un lado Se me quemó del otro Claro que sí Pero ¿sabes qué? Amor ¿Sabes qué voy a ir haciendo? El café Amor Yo tomo mi café sin azúcar Claramente Y amor Sabe muy bien ¿Sabes? O sea no me quejo Me agrada Amor Tiene buen sabor Amor Y uno valora más el sabor del café Porque amor Yo te digo Si tú ya le echas Más de dos cucharadas A ese chet Eso ya no es café amor Es tu buena agua panela Voy bien Voy bien Comadres Comad mis huevitos Ay amor Yo tengo miedo Que no se despeguen No amor O sea yo No engrasé la sartén Para hacer fit Yo espero que eso No me meta Venga las peñaladas Por la espalda amor Entonces no se voltea No entiendo Está crudo O está hecho No amigas Wey No amigas Yo siento que voy bien Yo tengo penas Amor Voy a hacer las tostadas Las tostadas Saca rápidamente Las tostadas Amor Me quedo con mis recetas de vine Con mis vine Voy a comer un pancito ¿No? ¿No? Mucha harina Te digo Mucha harina En este desayuno Y voy a partirlo en dos ¿Por qué? Porque voy a hacer unas tostadas Moro Moro Ya come muy cerdo Te lo digo Moro Ya come muy cerdo Pero así yo no desayuno Eso Ya La leche amor Moro Está el café Está el café Ves ese humo Miralo amor Miralo Está el café Y está hirviendo Cuidado Ami ¿Qué te estás comiendo? Por todo Me está saliendo bien Gracias a Dios Revuelvo el café, amor, revuelvo el café Uf, no ¿Para qué? Pero sí, ¿para qué? Pero sí Tengo que prender el... Tengo que... ¡Ah! Mor, ya va a estar, ya va a estar esto Ya están los huevos, ya están los huevos La yema palpita, la yema palpita Y lo que fue, fue, si ese tosino me quedó crudo, pues me quedó crudo Porque tampoco yo, amor, yo tampoco sé hacer tosino, amor No es una cosa que está en mi dieta Yo estoy histérica contigo y tú me has hecho algo Claro que no Mor, acaba la prueba de oro Ay, amor, amor, gloria a Dios No dañes el único huevo que te quedó bien Mor, míralo, eso ¡Ah! Mor, qué espectáculo, qué espectáculo te digo Y tú ya vas a ver la decoración que lleva este plato, amor Porque esto no es el panquequilla, amor Al panquequilla le echa la miel de maple El cubito de mantequilla, amor A la tostada cerecia, la mermelada La mermelada con mantequilla Y así, amor, me encanta, amor, el tocino Mor, el tocino huele a que no es saludable Algo tengo yo con el tocino, mis niños Algo me hizo ese hijo de puerca Mor, yo pensé que esto se iba a ver más bonito, pero listo, no Pero tú sabes que el amor está acá El amor está en este plato Y eso es lo que a uno le enseña El mejor ingrediente es el amor ¿Cómo van mis tostadas? ¿Cómo van? ¿Cómo van mis niñas? Mis niñas, ¿cómo? Mor, tostadas, bien Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer, amor? Vamos a hacer La decoración, amor La decoración, porque los Yo estoy pisando algo ¿Qué es esto? Un pancake La miel, la miel, la mantequilla, listo, claro que sí La miel, ay, ya la vi Amor, mira, cuando tuve esos desayunos Se me tostó esto, se me tostó ¿Por qué en la serie se ve más bonito? ¿Cómo que a mí me quedan...? ¿Cómo que no? No pasa nada ¿Tú te diste cuenta, amor? Yo preparé una, dos, tres, cuatro cosas ¡Cinco! En diez minutos ¿O más? Mor, lo logré Mor, es que a mí lo que me da miedo es eso, amor Por ejemplo, cuando yo cocino, amor Yo soy lenta porque yo hago una cosa Espero a que se haga Hago otra cosa, ¿me entiendes, amor? Porque me da miedo la quemazón ¿Qué haces, amor? Ahora sí, la decoración, amor Acá, acá es donde nos ponemos chéveres, mi amor Miel de maple Siempre, amor Siempre para el pancake, amor Yo tengo ahí una saludable Pero, amor, como que ya el pancake es saludable Entonces, ¿cacemos la con la miel, listo? Pero si le cae al huevo Eso no pasa nada, amor Eso no pasa nada Eso Y yo voy a levantar sutilmente Y poco agraciadamente este Y le voy a... ¡Oh! ¡Bran trabajo! Ya, ya le ponen mantequilla al pancake ¿Me mata? No, amor Pero pues lo voy a hacer para que se vea bonito No, porque es como un cubito ¿Sabes? Es súper lindo Porque como que el pancake es circular Lo voy cubi Cubi, cubi De mantequilla encima Un cubi, cubi Amor, lo estoy logrando Amor, yo Amor, yo Lo logré Yo logré tanto este desayuno americano Increíble No me vayan a ir Ay, no, 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 ya, 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 cálmate con eso ¿Yo por qué estoy peleando? Estoy ya Ahora, amor Amor, las tostadas Claro que también necesitan su buena dosis de mantequilla Y su buena dosis de mermelada, amor La mantequilla saludable No, no, sabría decirte yo Yo creo que no La veo bien Grasosa Pero deliciosa Claro que sí, mi reina siempre Todo lo que es malo es rico, amor Yo me doy cuenta Amor, yo ahora que soy una chica fit Tampoco tan fit Pero tú me entiendes, amor Yo ahora me doy cuenta Que, amor, todo lo que tú quieres comerte Amor, eso es malo Todo es malo Pero también, amor Uno no le encuentra el gusto a comer bien ¿Me entiendes, amor? A tu... ¡Ah! Me quemé Amor, a tu buena pechuga de pollo A tu buena pechuga con sabor a agua A tu buen café con sabor a agua Amor, no le encuentra el gusto Ya está la mantequilla ¡Bum! ¡Ya! Amor, yo vivo con el... 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 Todo el tiempo, amor 24-7 24-7 Amor, y lo voy a echar... Mira, esta mermelada Si es fit Muy fit Lo voy a echar encima de las tostaditas Y ya... Y ya te muestro de cerca Este súper desayuno, amor ¿Por qué quedó? No, amor Menos mal yo no comí Porque ahorita me voy a atragantar Y fue por acá Esto, eso, eso ¡Ya, escuin! Lo logramos, amor Eso Ya te vamos a ver Espérate Ahí se como que tapé la cama Y bueno, ya Hoy Pienso dónde... Amor, tengo mocos Mis perritas están comiendo Entonces si escuchas un ruido Amor, no Tampoco mires mi... Entonces si escuchas algún ruido extraño Pues yo, ñiga el goya Por eso voy a presentarte mi desayuno, maravilla Maravilloso, americano De Disney De serie de Disney Amor, no mires mis errores No mires mis errores Bueno, pero dejen de hacer ruido, hola Oye, ya Llama Amor, mira que yo soy bajita, amor Y a mi siempre me toca cerrar este cojón Mira cómo me toca, amor Hagamos esto juntos Amor, te voy a presentar mi desayuno Increíble americano, amor Amor, empezamos con un... ¿Por qué hay un tornillo ahí? Empezamos con un delicioso jugo de naranja recién exprimido Un cafecito con leche sin azúcar Súper delicioso Amor, unas buenas tiras de tocino Unas tostaditas con mermelada y mantequilla Unos deliciosos pancakes Chorreados en miel de maple Y unos huevitos fritos Es morela, morela es un huevo Morela es un huevo diferente No lo juzgues, morela me quedo como chiclo así, ves Como, no, es morela Unos deliciosos huevos fritos Que vamos a disgustar ya mismo Te quiero imaginar Que te voy a encontrar Seguí en la cara del camino Que te voy a encontrar Y entre tus brazos Ya no habrá tristeza Y soledad Amor, voy a probar las cosas aquí Porque no me da mucho pena Cómo cambiar la luz Por la cámara Amor, te voy a comer aquí Y tú sabes cómo soy yo, amor Yo soy empachadita Como que realmente Estas cosas no me matan ¿Entiendes lo que quiere decir? O sea, me mata el video No me mata Es como Listo, amor Vamos a probar todo Tengo nervios Tengo nervios Digo, amor Vamos a empezar con las tostadas Una vez la masticas Una lluvia de sabores Te digo Amor, a mis tostadas Les voy a dar un 10 de 10 Ya Al principio como que dije No, no me gustase Pero en este momento Les voy a dar un 10 de 10 Claro que dije Amor, sí Amor, siguiente Los huevitos Mi siguiente prueba Son los huevitos, amor Muy espectacular Amor, que yo tengo que siento Que me quedo chido Me voy a comer el pejito primero ¿Cómo? ¿Por qué, amor? Porque ya no lo quiero ver más Amor Amor, muy espectacular Muy loco No hagan esto en sus cajas Es el tema de la ocasión Lo que yo acabo de hacer Amor Amor, a sus huevitos Son 10 de 10 Amor, perdón Yo sigo hablando con la caja Amor, lo siguiente Amor, el tocino Mi mayor miedo En esta receta maravillosa Amor Amor Están besándose Yo sé que ellos son hermanas Pero ya se besan Y hacen otras cosas, amor 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 Amor, ¿qué? Esto ha sido muy espectacular Amor, ahora vamos a probar Nuestro maravilloso Pancakes Claro que sí Amor Amor, miren No sé qué hago aquí Amor Amor, debería estar en mi pro Es mi mamá Hablar con la caja Amor, debería estar en mi propio restaurante Con mi desayunadero Amor Mira, amor Te lo digo Amor, mira Vas a decirle la mantequilla Yo ya te dije que eso no es mi favor Pero Amor, probémoslo Unas nunca saben Y no es buena Pero todos les sirven un 10 de 10 Amor Ni siquiera sabe la mantequilla, amor 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 Siguiente para Te quiero despertar De esta pesadilla El cafecito Amor No es por nada Pero mi lozo Yo sé que esto está increíble Amor Amor Amor, mis cafés Amor Es buena Es como de paquete O sea, obviamente sabe rico Amor Eso está muy Muy espectacular Te digo, mi amor A todos los días Un 10 de 10 Podría estar montando mi propio desayunadero Claro que sí, mis reinas Claro que sí No entiendo por qué en las series La gente nunca come Siento que es porque es comida de mentiras O sabe feo Pero si estuviera en mis manos Me esfuerzo, mi amor Me esfuerzo y te hago Estos platillos maravillosos Amor Ese es el final De ese maravilloso Amor, yo me voy a comer No, espérate Amor, lo voy a comer Y ya me despido Amor Ese cuerpo Se llenó Qué espectáculo de desayuno Te digo Qué espectáculo A toda esa recetica que hice, amor Yo tenía la taquicardia Tú me viste, amor Pero toda esa recetica Le doy un 10 de 10, mis amor Muy espectacular Sabor exquisito 10 de 10 20 de 10 Está dura, mi amor Amor, si quieres seguir la receta Pues, amor, ya está Te lo recomiendo Claro que sí O sea, amor Fue una deliciosa a todo Amor, espero que te haya gustado mucho este video ¿Te gustó? Dale like Suscríbete al canal de esta mujer Es súper llena Es un peo Me pueden seguir como Sofía El caso en todas las redes existentes En el mundo Amor, nos amó mucho Que Dios los bendiga Y que todos los youtubers Tienen una manera de despedirse Pero yo ¿Qué? No Así que chau Iwish Uy, amor, no me puedo amar Tanto soy muy llena Gloria a Dios No Chau Gracias.